Arriba Corazones, el podcast. Bueno, pues ya estamos nuevamente en Arriba Corazones, el podcast, podcast en Arriba Corazones, y hoy con una gran personalidad que tiene muchísimos años, bueno, pues con nosotros en este camino que llevamos ya desde hace muchísimos años, él es nada más y nada menos que Jorge Medina, a nuestro nutriólogo, hola Jorge. Mi Ceci, querida, qué gusto tenerte en este espacio, bueno, tenerte y que me tengas aquí, tú tenme en todas partes, llévame, ya sabes. Yo te llevo a todas partes y me hacías falta entrevistarte. Ya sé, oye, yo veía y digo, mira qué bonito, yo sabía, confiaba, confiaba que iba a estar aquí contigo. Lo bueno que ya estás aquí con nosotros para saber más de Jorge Medina, que pareces que no te paras en ninguna parte, eres demasiado inquieto, hiperactivo totalmente, ya vas, ya vienes, ya esto, ya lo otro, ya das clases, ya todo, 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 todo. A ver, pláctícame de tu niñez, primera vez. Ay, Jesús Cristo. A ver, eras así de hiperactivo, ¿qué te llegaba a la cabeza? O sea, a ver, ¿qué pasó contigo? Fíjate, Ceci, que, bueno, viví una niñez muy bonita, real, fue así como la disfruté muchísimo. Algo que luego, ahorita no sé por qué fue lo primero que se vino a la mente cuando jugaba, no era de sentarme en el piso, eso sí no, mi abuelo me acuerdo así un día que se me quedó súper grabado, me decía Padre Santo, me decía Padre Santo no se siente en el piso porque va a estar sucio, dice entonces se va a ensuciar, tú nunca tienes que estar sucio y se me quedó como muy grabado eso y entonces yo iba, nadie me dijo que lo hiciera, agarré una toalla y la puse en el piso y ahora sí ya me senté en el suelo y ya jugaba, yo feliz ahí con eso, ¿no? Pero sí, viví una infancia, soy el segundo de cuatro hijos y pues sí, jugaba mucho con mi hermana, con mis primos y bonito, padre, me encantaba, pues era hiperactivo no tanto, si era de los niños así de que mi mamá me decía se van a quedar ahí sentaditos y ahí nos quedábamos sentaditos, yo ahí muy en paz, jugaba con lo que tuviera la mano y si no tenía nada, jugaba con mis dedos y platicaba conmigo y todo así, pero yo no me quedaba en paz, pero sentado, pero siempre haciendo algo. ¿Y eras amiguero? Fíjate que no tanto. ¿No? No, no, no era mucho, pero sí tenía mis compañeros de escuela, pero no eran así como de esos amiguitos entrañables y todo, no. En la primaria no tanto, me la llevaba muy bien con ellos, pero pues era la escuela y ya, nunca era de irme con ellos a quedarme en sus casas o algo así, no sé, tampoco era de eso, así las pijamadas y es no, yo era así como de que mi hermana sí, en cualquier caso, llegaba, no me puedo quedar a dormir y que se quede Jorge y yo así, no, yo pensaba así, si es que ¿por qué me voy a quedar en otra cama si yo tengo mi casa y tengo mi cama? Era lo que yo pensaba cuando era niño. Qué padre. No me encantaba así como andar en quedarme pues a dormir, muy raro que me quedaba con las casas de mis primos, pero o por necesidad o porque de plano queríame o quería a veces sí quedarme con ellos, pero si era de que este tío me puede llevar a mi casa, o sea así de que como dos veces sí me regresaron y era como pues no, no era algo que me gustara. O sea, llorabas. No tanto, sino, y luego habías así como de que pues ya duérmete, entonces me regresaba, pero no insistía, o sea, si era como muy bien portado de que si me decían sí, no, y me quedaba con eso, nunca cuestionaba, no era así como nada, muy tranquilo y hasta la fecha, oye Jorge esto no se va a poder, ah perfecto, y entonces busco otra manera, otra vía o hacer algo distinto. O sea, para ti no hay pretextos, no hay limitaciones en un momento dado, cuando consigues todo a lo que debe de ser y no quedarte estático. Fíjate que sí, 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 porque nunca me ha gustado así como de que hay gente que dice, no, pues no es, no. No te resignas. No, 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 digo, bueno, si no es esta vía, vamos a buscar otra. Si no es por este lado, vamos a buscar algo más. Ya de plano, cuando estoy como con sí o buscando algo de manera insistente, soy mucho de las señales también. Y entonces, si a la primera no, ok, foquito rojo. Y entonces, la segunda no, otro foquito rojo y la tercera, bye. O sea, no se dieron las cosas y ya no lo busco. Porque sí soy mucho de esa parte, eso también lo aprendí de mi abuelo. No sé si te ha ocurrido lo de repente, ¿no? Que ya tienes que salir de tu trabajo o más bien a tu trabajo. Se te olvidan las llaves, el celular, vas, vienes miles de vueltas. Entonces, las dos veces así que, ah, esto, el cargador, el celular y esto. Dije, no, entonces me voy a esperar. Y ya hago así como esa pausa y busco que lo que necesito en ese momento me aseguro de tenerlo. Y ya cuando me siento tranquilo, entonces ya me voy. Mi abuelo decía mucho eso de que si es como nos decía. La intuición. Exacto. Era así como de, hazle caso, dice, son los ángeles que te están deteniendo. Y entonces era así como algo te puede pasar allá afuera. Y sí, 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 lo he confirmado. No te voy a decir que veo el accidente en ese momento, pero justo por la vía donde voy, a lo mejor este, no accidentes graves ni nada, pero sí como que el golpe o que está detenida o que la calle está cerrada y digo, ah, entonces, pues esto, sí soy mucho de esa parte. Por eso me estaba pasando esto, por eso olvidé las llaves o me tuve que regresar, en fin. Sí, 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 entonces sí, me gusta mucho esa parte y escuchar la intuición. He aprendido también a esas corazonadas, luego dale por acá y sí me voy por ese lado. O sea, por lo que sea, me dicen, sí, sí, algo, sí hago caso a lo que me vibra. ¿Y tu abuelo todavía vive? No, 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 ya este, fallecieron mis cuatro abuelos, pero tuve la dicha pues de conocerlos, de poderlos disfrutar entrañablemente. Y casualmente, no me acuerdo si te había contado esto, pero mi abuelo del que te platico es el papá de mi papá y toda la vida, o sea, yo me cría en casa de mis abuelos, los papás de mi papá y toda la vida, pues yo fui el segundo nieto, o sea, sí. No, no. Mi hermana es la mayor y después nací yo, pues mi abuelo me traía en todas partes y mis tíos también y casualmente mi abuelo se fue de este plano el día de mi cumpleaños. Ah, caray. Sí, en el 2007, entonces la semana previa fue así como estar con él en el hospital y yo me iba saliendo de trabajar, me iba con él a cuidarlo y platicábamos mucho y así como bonito, pues lo disfruté mucho a él y ese día pues yo cumplí años el domingo y le dije, ya lo iban a dar de alta, le digo, oiga, el domingo es mi cumpleaños y ya lo van a dar de alta, ¿hacemos algo o qué? Y voltea y así con una paz y todos unos ojos tan bonitos y me dice, hijo, el domingo todos nos vamos a juntar. Y yo, ah, genial, y cumplió su palabra. Cumplió la palabra. De verdad, entonces el día que llegué a la funeraria con mi abuela y era así como de, oh, me acerco con ella y me abraza y ya este me dice, tanto te quiso tu abuelo que se aseguró que no te olvidaras de él. Pues no. Y yo dije, oye, sí es cierto, o sea, en el momento yo así hice berrinche, no te voy a decir, me dolió muchísimo, definitivamente, pero lo entendí. Y para mí él ha sido como, ah, Ceci, antes de cualquier cosa, así de que mucha gente, ¿no? Dios, la Virgen y esto, ay, papá Santos, échame la mano, voy a hacer esto. Y siempre es como lo primero, pues, así como esa guía, pues. O sea, no te dejas solo, totalmente. Yo digo que no. Y te sientes protegido por él. Sí, claro. Que es tan importante. Y sabes, mi Ceci, luego hay gente que me, oye, Jorge, este, una, algo así como de un señor y me lo describen y yo, ah, sí. Y digo, sí, seguimos igual. Entonces, aquí está conmigo. Ahí está el abuelo con Jorge. Sí, sí, sí. Y no lo va a dejar nunca. No, yo estoy seguro que no. Porque andas de un lado para otro, todo lo que has hecho. Y eso es bien importante. O sea, que tengas a alguien, a alguien que te esté protegiendo, que eso es muy importante. Yo creo que, a ver, ¿cuál es el mejor recuerdo de él entonces? Un día que me dijo, dice, hijo, vámonos a caminar. Y yo, ok, está bien. Y nos fuimos a caminar y me llevó a la Plaza de Toros. Fue la primera vez que yo fui a la Plaza de Toros. Entramos y todo. Y era como para mí, pues, como una novedad. Fuimos a ver a los enanitos toreros. ¿Te acuerdas de los enanitos toreros? No, bueno, impresionante, ¿no? Me llevó, yo feliz. Feliz porque, bueno, y todo lo que yo quería era así como de que, es que quiero unas papas. Y me compraba las papas, pero nada más a mí. O sea, era así como esa parte, ¿no? Y te digo, era, no sé, ir a la leche en la mañana, Ceci. ¿Qué tal? A mí sí me tocó de cuando íbamos con la reja de alambre y con las botellas de vidrio. Las botellas de vidrio, de cristal. Y luego, a mí sí me tocó ir por ella y el sonido que hacían, pues, acompañarlo, regresar y, pues, bueno, estar con él. Sí, era como muy lindo. Conmigo siempre fue así como, como, yo sí lo digo real y lo siento por mis nietos, pues, que luego se adjudiquen que eran los consentidos. No es cierto. Luego los voy a etiquetar para que vean y se den cuenta que no es cierto. Que no es cierto. No. Que no es cierto. Jorge es Jorge. Yo. Y el abuelo es el abuelo. Claro. Así es. Y siempre está contigo. Ahorita te está diciendo qué es lo que tienes que decir. Yo creo que sí. Tranquilo y feliz totalmente. Sí, sí, sí. Jorge. Dime, tus estudios. O sea, eres nutriólogo, ¿sí? Te enfocaste mucho a la nutrición y a la diabetes en un momento dado. ¿Por qué te llamó eso? A ver, ¿cómo te cuesta? Fíjate, Ceci, hace años, bueno, cuando yo tuve la oportunidad de estudiar, que mis papás me apoyaron, pues, en ese momento, pues, como todo mundo, ¿no? O sea, entré a trabajar y, pues, empecé a ganar dinero y dije, ay, no, pues, no. ¿Para qué sigo estudiando? Ah, caray. Después trabajé en un restaurante muchos años y la dueña que de ese restaurante era nutrióloga. Bueno, es nutrióloga. Fue lo primero que yo tuve como acercamiento a la nutrición, ¿no? Y a mí me llamaba muchísimo la atención gastronomía. Entonces, digo, bueno, pues, busqué trámites y todo. Pues, la única, una universidad, no voy a decir el nombre, pero es la única universidad que tenía la carrera de licenciatura, bueno, la carrera de gastronomía como licenciatura. Me hicieron un estudio socioeconómico que yo podía pagar 34 mil pesos en ese momento. Dije, ay, pues, quiero verlos. ¿Dónde están para pagarlos, no? No, pues, no. Completamente quedó fuera. Y ya después me metí a revisar y dije, bueno, pues, ¿qué podría hacer? Le dije, ay, pues, nutrición. Pues, es comida, es alimentación. Entonces, va a ser igual. Fui, busqué, me informé, conocí la oferta académica que tenían y vi una materia, Ceci, que decía gastronomía. ¿Qué tal? Y dije, ah, de aquí soy. Entonces, dije, sí, eran séptimo. Y dije, no, pues, no importa. Yo me aviento tres años y para cuando inicie gastronomía. Entonces, ahora sí con todo. Me di cuenta que no era nada de lo que yo esperaba. Definitivamente no. Me gustó la carrera. Se me hizo súper bonita. Terminé de estudiar. Y cuando hice prácticas profesionales, yo no elegí el lugar de mis prácticas. Yo me iba más por la línea de servicio de alimentos, que es una rama de la nutrición. Y cuando llego a elegir, tenía promedio para elegir el lugar que yo quería. Era un comodero industrial. Y, pues, llego y Jorge Medina, ah, sí, este te toca en tal lado. Y yo así de, y como, ¿por qué? Digo, es que yo quería acá. Pues, sí, pero no, ya estás asignado para este espacio. Y yo, no me gustó. Y era precisamente la Asociación Mica de Diabetes. ¿Qué tal? Y entonces, yo así como lo renegué, no me gustaba. Había cosas que yo en la vida detestaba, Ceci, que era hablar en público, dar clases. Entonces, este, no me gustaban los niños, la sangre. No, o sea, no, no, no. Eran cosas que, que no, voy para allá. Y, pues, era lo que me empecé a dedicar. Y ahí me quedé. Once años. Once años. Once años estuve ahí. Entonces, digo, bueno, pues, sí, aprendí muchísimo. O sea, porque en la carrera, digo, bueno, me gustó la enfermedad. La empecé a conocer. Mucha gente luego me dice que me metí a estudiar nutrición porque, pues, en mi familia hay personas con diabetes. Y digo, no. O sea, es algo completamente aparte. No tenía nada que ver. La vida me llevó por ese lado. Y, pues, sí, me gustó. Me apasionó. Estás feliz. Sí, me gusta. Feliz por todo lo que has hecho, que eso es muy importante. Qué bueno, Jorge. Esto me da gusto. Dime, ¿te gusta la música? Sí, me gusta. ¿Qué tipo de música? Yo no concibo la vida sin música, definitivamente, Ceci. Pero mi género favorito definitivamente siempre va a ser el pop. El pop. Siempre. O sea, definitivamente. Yo ahorita, y te lo digo real, para cocinar, para estar en casa o mi lista de música siempre es pop en español. Y casi siempre, pues, con lo que crecí, ¿no? De los noventas, dos miles, finales de los ochentas, pues. No olvidas esa música, siempre te enfocas en ese género. Y muchas de las otras, las que me gustan, el rock, rock alternativo, pero más como, ¿te acuerdas cuando hubo esta oleada del rock en tu idioma? Sí. Y había una influencia grandísima de, bueno, estaba The Cure, este, Los Doors y muchas bandas españolas también. Entonces, las oía porque mis tíos, los hermanos de mi papá, las escuchaban. Y entonces, me gustaban también. Y hasta la fecha, la música sigo escuchando. Aparte de la música, ¿te gusta bailar? No, 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 no. ¿Le gusta la música, pero no le gusta bailar? No, lo hago, pero de repente. No es así como de que yo diga, ay, qué padre, quiero pararme a bailar. No, no, no. Voy a decir una cosa. De recién que yo llegué arriba, Corazones, en una ocasión, este, estaba, ay, quién era, creo que era Luigi. Luigi Bachandia, alguien le iba a dar una clase de... Luis Enrique. Luis Enrique, sí es cierto. Iba a dar una clase de baile. Y entonces, a mí me tocaba estar con él. Y me dice, Ceci, entonces, sigues la coreografía y bailas. Y yo volteo así con Ceci. Y yo, no. Le digo, es que yo no bailo. No, sí. Le digo, Ceci, y ya me acerqué con ella, ya más así. Y le digo, Ceci, de verdad, este, yo no bailo, no me gusta bailar. Y entonces me dice, ah, pues no, no lo hagas. Dice, nada más cuando bailen, te retiras, sales de cuadro y ya te quedas ahí. Y yo, ok, pero para no quedarme parado y pues no hacer más el ridículo, ¿verdad? Digo, me iba a ver más ridículo yo quedándome parado que bailando. Y después así, ¿no? Y un día alguien me dijo, Jorge, ¿para qué bailes? Dice, yo voy a bailar en Arriba Corazones el día que baile con Ceci. Entonces, blindé por completo. ¿Qué tal? Y no voy a bailar. No bailamos. No. No bailamos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Dime una cosa. ¿Te gusta el cine? Sí, me gusta. ¿Qué tipo de película? Fíjate, Ceci, que soy más de las películas como de aventura, de ciencia ficción. De todo eso, así como, como, hay gente que lo dice, todo lo que no existe, para mí, a mí me encanta. Y se me hace tan mágico, así como, de verdad, mira, me quedo así como embebido en todas esas. Disfruté El Señor de los Anillos, ¿cómo no tienes? Bueno, películas impresionadas y tres horas te aventabas, pero para mí eran buenísimas. Son como las que más me gustan. Y lo que sí definitivamente no lo hago y no lo veo, el género de terror, no. No, no. Me gusta el terror psicológico, eso sí. Anda. Ese me encanta, sí que me licó el cerebro, eso sí me gusta. Mis películas favoritas, pues bueno, en primer lugar pondría El Origen, de, bueno, Leonardo DiCaprio, y La Isla Siniestra también, de Leonardo DiCaprio, o sea, son como películas que me hacen mucho pensar. Entonces, eso, eso me gusta. Eso te gusta. Sí, sí, sí. Perfecto. Te saliste de la Asociación Mexicana de Diabetes, porque tenías otros planes, otros proyectos. ¿Qué hay de ti? ¿Qué estás haciendo? Yo creo que es un recuerdo de tu abuelo. Ay, desbloqueaste un recuerdo. Y lo que te voy a decir nunca se lo ha dicho a nadie. Dije, ¿pa' qué me salía? No. 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 No.